muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis muy bien chicos pues porque estamos aquí porque vamos a hablar de el equipo de experiencia de vehículos al cual se le hizo un ama o como queráis bueno ask me anything pregúntame lo que quieras básicamente esto se hizo por spectrum la gente se le hizo una serie de preguntas y bueno pues se le respondió entonces bueno pues como todo esto está en spectrum y normalmente no tiene mucha visibilidad lo que le han hecho es darle hacerle un post y nos lo trajeron aquí era a la página principal y yo os los voy a traducir para estar al día de lo que diga de lo que tenga que decir el equipo de vehículos de experiencia en vehículos y a ver las preguntas que le ha hecho la gente porque ya sabéis que hay veces que las preguntas son un poco tontunas o a lo mejor es que ellos responden también a las más fáciles pero bueno venga vamos a ir a ver qué contenido hay y ya está así que empezamos la primera pregunta de todas es hay alguna intención de reducir el límite de velocidad o forzar el combate a velocidades scm no esas velocidades de crucero bajas a lo cual responde uno de los programadores dice no planeamos forzar activamente a los jugadores a un cierto rango de velocidad pero queremos que las velocidades a las que los jugadores se involucren en el combate sean mucho más bajas coma pero la forma en la que lo logramos de manera orgánica aún está bajo evaluación ya que requiere mucho movimiento y bueno pues él en muchas partes unidas no para que eso funcione correctamente ya sabéis bueno como esto como comentario personal ya sabéis que en star citizen se persigue activamente el dog fighting no esa pelea eso el nombre que se le dio no al combate de aviones la segunda guerra mundial como una pelea de perros no como buscándose la cola básicamente pues esa es la cuestión aunque este es un juego futurista siempre se busca esa experiencia de combate de manera que las velocidades no pueden ser muy altas bueno porque al fin y al cabo se perdería toda esa esencia que es la que quiere darle crisovers a su juego así que bueno por eso están todavía liados con todo esto vamos a pasar a la segunda pregunta y dice la experiencia actual que vemos cuando se trata de combate pues son triángulos nombres y muchos iconos en todas partes de la pantalla ha habido alguna discusión sobre la optimización de la información que el piloto obtiene sobre los objetivos amistosos puntos de interés durante el combate y todo eso para despejar todo este desorden a lo cual le responden que definitivamente sí hay planes para poder filtrar diferentes tipos de contactos en el radar en diferentes momentos diferentes valga la diferenciación diferente todo el rato por ejemplo tú puedes elegir ver solo gente amistosa o puedes elegir ver solo torretas o cosas a las que aplicar la minería etcétera aunque bueno esto cae en manos de otros equipos no en ellos exactamente pero bueno esto forma parte de su futuro de lo que hay que hacer pasamos a la siguiente pregunta la pregunta es volverá la mecánica de fuerzas g que ahora mismo no existen y bueno le responden que sí definitivamente quieren recuperar estos efectos de agotamiento no que produce la fuerza g sin embargo pues ahora mismo están enfocados en otro tipo de cosas como los capacitores que tengo que admitir públicamente que no sé muy bien a qué se refiere con el tema de esos capas lo investigaré y os lo comento vamos a la siguiente pregunta y dicen bueno porque la puesta a punto y el equilibrado de las naves no es una tarea de mayor prioridad dentro de CIG bueno pues responden que es una tarea de alta prioridad pero están tratando con muchas naves diferentes y hay muchos artículos diferentes que se le pueden poner a todas esas naves diferentes así que hay como muchas partes móviles y elementos que interactúan unos con otros con el tema de las naves por ejemplo los propulsores el consumo de energía la acumulación de calor etcétera por lo tanto cambiar una sola cosa puede dar la sensación de que está bien pero podría tener muchas consecuencias imprevistas es algo increíblemente complejo que bueno la cuestión es que sólo llevará tiempo hacerlo pero se llegará poquito a poco paso a paso siguiente pregunta a mí me parece interesante dice bueno alguna información sobre esa cámara de aterrizaje que se mostró en su momento que se dijo que estaría igual que mostraría el terreno debajo de ti a la hora de aterrizar bueno la cuestión es que definitivamente es algo que han hablado que saben que existe una necesidad sobre las cámaras de aterrizaje pero que ahora mismo no está dentro del programa a corto plazo así que bueno pues tendremos que esperar no para poder aterrizar correctamente o bueno viendo correctamente nuestro entorno cuando estemos aterrizando en planetas con bueno con suelos complicados pasamos a la siguiente pregunta dice las naves multitripuladas las que están bueno pues eso operadas por varios jugadores se van a equilibrar para poder competir con esa misma cantidad de jugadores pero en naves diferentes si habéis entendido la pregunta no si una nave con cinco personas podrá competir con cinco naves de una persona bueno pues la cuestión es que en general dicen dice la multitripulación se siente como el perdedor no en todos los escenarios a lo cual le responden que bueno pues eso es una respuesta que no existe una respuesta sencilla para esto depende de las naves depende de lo que estén destinadas a hacer y también por ejemplo yo que sé un segundo asiento para la tripulación no significa que automáticamente la nave tenga el doble de rendimiento en combate no se entiende pero obviamente quieren que un asiento para la tripulación importe y marque la diferencia así que están ahí lo saben y obviamente esa parte del juego aún no está totalmente desarrollada como muchas otras pero poco a poco se dirigen a ellas los primeros pasos ya han ocurrido con el tema de las torretas que ya no están bajo el control del piloto y se tomarán más pasos en el futuro así que bueno pues esos asientos de la tripulación serán de alguna manera un multiplicador de fuerza pero no necesariamente el doble pasamos a la siguiente pregunta la arrow y la talón tienen una de las mejores tasas de aceleración y un mayor empuje vertical y esto les permite ser eficientes en combates aéreos van a actualizar a otras naves de ligeras y medianas en esta dirección o van a disminuir las habilidades de estas dos naves a lo cual les responde que bueno que estos son dos de las naves de mayor rendimiento donde bueno pues moverán naves en un futuro dependerá o sea este movimiento de para arriba para abajo de las características dependerá de los resultados de múltiples cambios que tienen planeados sobre cómo va a funcionar el combate y a la velocidad a la que suceden no yo creo que esto encaja un poco con lo que hemos hablado en la primera pregunta sin embargo a lo que respecta al equilibrio en general pues planean acercar a los luchadores específicos como estos no en términos de rendimiento básicamente que las naves que son específicamente de combates evidentemente serán mejores en combate la siguiente pregunta es los capacitadores reemplazarán o eliminarán el sobrecalentamiento del propulsor a lo que le responden que bueno el modo de juego con el condensador o el capacitador se utilizará para impulsar las consecuencias a corto plazo de los sistemas de la nave mientras que el calor sería algo que se trasladará más a largo plazo entonces sin hablar de garantías en el futuro la idea de es que en una pelea en el espacio de un minuto en lo que es el sobrecalentamiento o el calor en general no importa mucho sin embargo si vas a estar luchando durante 10 minutos seguidos pues que el calor que genera se convertirá en un problema que tendrás que lidiar pasamos directamente a la siguiente pregunta dice en el combate con las naves hay muchos de los backers que sienten que está el combate no que está como en una zona rara no ahora mismo los depredadores son la talón y la vanguard la cuestión es bueno si sienten que con los próximos sistemas no que van a ir añadiendo el tema de la armadura el daño fisicalizado etcétera si permitirá a las naves de combate no pues a meterse a intercambiarse no dentro de un estilo no meta no del que tenemos ahora o bueno si van a hacer algo más para lograrlo van a meter más naves o que no entonces bueno en principio ese es el objetivo estos sistemas que están por llegar no pues deberían llevar el combate de una manera más orgánica a un área con la que ellos estén más contentos pero que no se trata sólo del tema de la armadura y el daño no es el rendimiento de las naves el equilibrio de las armas y cuán múltiples no es el hecho de cuánta gente o cómo cambiaría la dinámica con cuán con naves multitripuladas no hay cosas así así que bueno básicamente lo de siempre estaban por hacer pasamos a la siguiente pregunta la cual hay planes a corto plazo para incrementar la especialización el focus no de las naves en sus roles independientes y si bueno básicamente es que si mucho de su trabajo gira alrededor de que las naves tengan estén centradas en sus roles o en sus propósitos y que bueno pues tienen planes así ya diseñados para el tema del combate pero bueno que actualmente pues para completar todo ese trabajo pues lleva tiempo la siguiente pregunta dice hay algún plan para retroceder en el estado actual no sabe dejarlo como estaba antes de la ayuda con el gimbal o ya está terminado y punto dicen que bueno en la asistencia lo que es el asistente no y todos los demás ayudantes de puntería que estamos usando pues dependen en gran medida de las velocidades de combate del rendimiento de la red la estabilidad del pip y otros factores a todo esto bueno pues que a medida que todo esto cambie pues se tendrá que reevaluar si necesitan aumentar o disminuir los efectos de los asistentes así que bueno pues en principio no hay nada escrito en piedra y todo se irá viendo seguimos avanzando siguiente pregunta sencillita habrá paneles de luz y puertas para nuevas no para todas las naves bueno si todo eso está planeado y todas las naves nuevas ya están incorporando eso durante su producción y ahora se re con el tiempo se agregará retroactivamente a todas las naves que ya existen y se harán además otras correcciones sigue bien además esto es algo que pasa muy a menudo muy rara vez comentan no que es lo que está hecho que es lo que no está hecho por ejemplo nunca avisaron o nunca se vio en un roadmap o nunca dijeron en el momento en el que se podían usar las taquillas de la por ejemplo de la drake cutlas black no las cutlas toda la serie entonces pues ahí está no se hizo y nadie habló de ello pero como eso pues bastantes cosas diferentes no que muchas veces retocan naves y nunca y no se habla específicamente de ello pero sí siempre retocan un poquito aquí ya ya siguiente pregunta hay alguna idea sobre cómo combatir el meneo o el movimiento del pip si dice son conscientes de esos problemas en realidad está causado por varios problemas que se unen y ya han probado un par de cosas pero la verdad es que trabajar con predicciones no es fácil así que bueno pues no están seguros todavía de haber encontrado una buena solución pero es algo de alta prioridad debido a que bueno es un impacto en el juego es importante pasamos a la siguiente pregunta que dice el combate espacial es principalmente disparos cara a cara se parece más a un juego de disparos o no un shooter que a un juego de pelea de dog fighting no de pelea de perros la cuestión es que el equipo ha considerado seriamente los aspectos de los modelos de vuelos de las naves que generan este resultado el tema de la aceleración lineal la tasa de rotación etcétera dice que bueno que están muy interesados en lograr una buena geometría de combate por lo que la forma en la que las naves se mueven entre sí pues están en punto de mira se acercan a esto desde un punto de vista matemático y experimental en última instancia no lo que no quieren es que a la hora de combatir se sienta como que estás en un rieles no como que te está guiado todo el rato o como si estuviera siendo controlado por una cámara no pero quieren brindar una experiencia adecuada no con todos los puntos de movimiento de las naves no con esa libertad de movimiento que tenemos en todas partes la cuestión es que el desarrollo de estos sistemas de condensadores que están trabajando ahora se basa en realidad en esa demanda en principio así que les permiten agregar más variación en estas peleas de perros no es de dog fighting para crear una experiencia divertida y significativa así que bueno pues básicamente yo creo mira vamos más o menos por la mitad de las preguntas y yo creo que sencillamente muchas de estas preguntas que la gente quiere una respuesta inmediata a modo de el combate no está bien quiero que la regles la respuesta es espérate porque si no sabemos todavía cuál es el resultado final del juego pues como tomamos nos faltan mecánicas y nos faltan cosas como quieres que equilibre esto ya el resultado final lo tienen en la cabeza pero después a la hora de implementarlo bueno pues falta tiempo que os voy a contar seguimos avanzando y llegamos a la siguiente pregunta dice con la llegada del modo de operador de misiles que a partir de ahora se refiere como m o m porque las siglas en inglés cuál es la sensación general que quieren darle a el tema de los torpedos más grandes de tamaño 9 o superior y por otra parte quieren que sea un arma más estratégica disparada desde lejos después de la planificación o de un tipo más táctico y combativo que se inclina por ejemplo como se hace con los misiles pequeños a lo cual le responde que bueno su objetivo con el modo de operador de misiles es que disparar misiles o torpedos se convierte en algo mucho más grande en un evento más interesante para el jugador una elección específica de que se está tomando en el momento en el que se juega reúne muchas de las dinámicas en las que han estado trabajando así que desde la larga distancia pues abres una puerta a un riesgo mucho mayor en el tema de los sistemas de defensa el misil puede ser desviado con contramedidas puede ser interceptado por otras naves puede ser destruido por torretas pero también quieren un juego arriesgado no luchar para acercar tu nave espacial a tu objetivo lo máximo posible para al disparar tu misil o tu torpedo tener un golpe exitoso si eres lo suficientemente bueno para darle a tu objetivo sin que sean capaz de bloquearlo bueno pues sentirás que eres un máquina pilotando y que tienes un logro vaya se ha matado siguiente pregunta dice hay una está planeado para el tema de vehículos de tierra a una simulación de la fricción más realista y la respuesta es si están planeando hacerle un trabajo completo desde cero no al tema de los vehículos para darle todo un comportamiento y unas físicas mucho más realistas siguiente pregunta puedes decirnos algo sobre las nuevas funciones en las que habéis estado trabajando y que están previstas para finales de este año qué es lo que más te emociona a lo cual le responde que están bastante entusiasmados con la jugabilidad de los capacitadores no de estos condensadores como los jugadores administrarán esa energía disponible y cómo cambia esto la dinámica del combate pero también cómo va a cambiar el equilibrio debido a que los propulsores los escudos y las armas tendrán que adaptarse y reequilibrarse para ofrecer una dinámica a corto plazo que se desee por parte del piloto así que bueno aquí también tenemos un poco la explicación que hemos hablado antes de los capacitadores o esto que antes os he dicho que lo investigaré básicamente lo que tenemos ante nosotros es una nueva mecánica en la que la energía no va a ser tan infinita o vamos a disponer de un núcleo de energía y a partir de ahí tenemos que hacer cálculos a ver dónde nos interesa ponerlo siguiente pregunta cuál es la diferencia entre los capacitadores y el triángulo de potencia que tenemos actualmente serán estos capacitadores un sistema diferente o una evolución de lo que ya tenemos y dice bueno que son los capacitadores serán un sistema separado por lo que están revisando como las características existentes como el triángulo de poder ya sabéis ese triángulo no sé si sabéis lo a lo que me refiero lo de cuando tienes ese triángulo no en tu pantalla de la nave y puedes poner la energía más centrada en los escudos en las armas o en el motor bueno dice que podrían cambiar para brindarnos la jugabilidad que buscan sin pisarse sin pisar otros sistemas ya que cada característica está hecha no para encajar perfectamente la especie en la experiencia general de cada nave siguiente pregunta esto un poco más de lo mismo dice después del pvp que hemos visto en el evento de xenoceret consideran evaluar el tema de los luchadores competitivos para identificar cuál de cuáles de ellos están por debajo del funcionamiento no en comparación con los demás que están tienen un bajo rendimiento y básicamente la respuesta pues eso normalmente están constantemente evaluando las naves para todos los eventos incluido este y los que están por venir y los que ya han hecho pero que no es que quieran evaluarlo para este evento sino que se hace para todo sencillamente pues lo deja vamos a otra pregunta más un poco tontuna bueno dice que pasa con el tema de la segmentación secundaria de componentes y la manera de inhabilitar o de apagar una nave bueno actualmente tú puedes coger por ejemplo un motor como un subobjetivo también algunas torretas pero no es una mecánica especialmente profunda a lo cual bueno pues le responden que sí que efectivamente planean darle un poco más de profundidad a eso que pueda seleccionar objetivos secundarios que te permitan apuntar a componentes específicos que va a ir más allá de componentes y torretas así que vamos a la siguiente pregunta es de por qué hay algunos techos de sobrecalentamiento que son tan drásticamente diferentes en drásticamente diferentes entre algunas naves de combate la mayoría son demasiado cortos dice que le responde que esto se basa en la dinámica entre la cantidad de propulsores y la refrigeración y la potencia que requieren que a su vez informa no la acumulación del color para el juego de condensadores este que están trabajando en él casi todos los artículos de las naves van a ser examinados y una gran parte de su trabajo de diseño se basa en predecir estos efectos dinámicos que van a pasar el posible equilibrado que va a necesitar antes de que el juego ya esté listo así que realmente están trabajando pues en mejoras en ese sentido pero que es bastante complejo y tienen que seguir administrando es decir pues más o menos las respuestas que hemos tenido hasta ahora siguiente pregunta y planeado para el futuro darle a las naves un comportamiento más realístico realista perdón en el vuelo de atmósfera dice que sí que su meta es darle a los cazas ligeros al menos un comportamiento bastante más parecido a los jets a los a los cazas actuales el tema del movimiento la maniobrabilidad y el control sobre la superficie después de las naves más pesadas y eso bueno pues ya será otra cosa al fin y al cabo tienen que trabajar en ello en su comportamiento y cómo lo van a hacer así que seguimos avanzando a la siguiente pregunta y esta es sobre el no batón básicamente preguntan si va a tener un movimiento más parecido a los vehículos terrestres de ahora o si va a tener un movimiento de orugas independiente y se va a comportar como lo haría un tanque real a lo cual la respuesta de sí esa misma se va tendrá un movimiento de orugas independiente y se comportará como un tanque real y por último pero no menos importante o sí sí también así que tontería es la menos importante dice cuéntanos el tema de las bombas minas que tenéis pensado aunque estáis trabajando y la respuesta es tan sencilla cortante simple y tontuna como no vamos a dar más detalles ahora punto suspensivo bueno pues ya está pues pues hasta aquí hemos llegado este ha sido este y no esté pregúntame lo que quieras este ama o como se diga no ya sabéis que os ha parecido a mí pues venga mi resumen de todas estas preguntas es un poco yo creo que este mismo exactamente igual tú lo coges y lo pones hace cinco años y te quedas igual que ahora me refiero mi sensación general es que la gente que le gusta hay dentro de la de dentro de todos los jugadores de star citizen más allá de lo que hay jugadores que lo que les gusta es cultivar lechugas y ellos no quieren combatir o lo que le gusta es la exploración y luego le gusta la minería y el combate no pero dentro de los de las gentes que les gusta el combate hay gente que le gusta el combate que se parezca a la segunda guerra mundial tal y como lo tiene chris robert hay gente que le gusta el combate más de acción estilo nave espacial o estilo un juego de acción más que un juego entonces nunca está todo el mundo con contento nunca y realmente a la gente que busca un simulador de vuelo espacial súper especializado que te con sus seis ejes de movimiento y todo eso en realidad convierte el juego en un juego bastante complejo y una persona nueva que llega a un tipo de este juego volar con la habilidad necesaria para bueno pues puede complicar la cosa seriamente y empezar a ser aburrido para una persona solamente por su dificultad o complejidad entonces ya sabéis que chris robert no pues quiere hacer esto un poquito para todos los públicos aunque también quiere contentar a los hardcore players así que pues que os digo esta pelea no es una pelea esta lucha tiene muchos años ya y sigue y sigue aquí porque el equilibrado de las naves de combate es algo que de lo que se lleva hablando desde que desde que empezamos a hacer aquí vídeos para el hangar o sea todos los años todos los años siempre se habla sobre el vuelo el equilibrado de las naves y de que funcionan y que no y siempre las respuestas son bastante similares estamos trabajando en equilibrarlo son muchas naves es complicado así que bueno pues escuchar lo que os digo porque de aquí a un tiempo voy a volver a haceros un vídeo como éste con las nuevas respuestas y van a ser muy parecidas a éste en cualquier caso en cualquier caso está el tema nuevo de los capacitadores que es una es una mecánica nueva que quieren implementar lo cual me parece bien para equilibrar todo esto y darle un poquito más de gracia al tema del combate y que sea especial no al menos diferente a otros juegos y que haya que pensar y ser un poco más estratégico lo cual pues lo veo bien así que en definitiva pues no sé chicos nosotros me decís que os ha parecido qué sensación os da más que más que nada y ya está y lo de siempre yo creo que ya suelto el rollo si os ha gustado ya sabéis me dais el like suscribiros si no estáis suscritos para estar al día de todas las noticias de star citizen en español y he terminado ya se despide el ciudadano anubis nos vemos en nuestros directos y si no en el universo chau chicos y y y y y y y